Vamos compartiendo, vamos compartiendo y hagamos esta tarde una tarde celebrando Celebrando esta fiesta de San Juan, la fiesta que se celebra lo grande por todo el Perú A nivel nacional, a nivel internacional, hoy estamos celebrando, hoy estamos de alegría Hoy vamos a compartir, hoy vamos a compartir, vamos a comer sus cuares, vamos a comer sus cuares Vamos a comer sus cuares, vamos a comer sus cuares, un tacacho muy sencillo también, por su gusto Que rico, para toda la gente de la selva que radica también acá en Lima Litos, para toda esa gente hermosa Vamos con éxito para Bionzo El once leo Damasco La gente, San José de Siza, así es Fuera el punto Yurimaua Vamos recorriendo con mucho cariño Sonolox Llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma Tristeza y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor En cambio tú me pagaste con mentiras Qué dolor Que dolor Llevo en mi corazón Al saber que fui engañado Traicionado Traicionado Así como Tumbe más o menos Eso sí Tranquilo con mi compadre Que rico, señores Marca de la escobita Tumbe más o menos Marca de la escobita Que fui engañado Yurimaua 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 En cambio tú, tú me pagaste con mentiras. Qué dolor llevo en mi corazón al saber que me he engañado. Échale, échale, échale.